Y que siga girando, bienvenidos al PAI VIDEOS Como siempre les tiro las novedades cuando recién llegan Cuando hay una noticia que ya es fiaciente Nos saca un video por sacar Me han llegado muchos comentarios de distintas motos Siempre les digo por Instagram que me están preguntando Cuando saque el video en Youtube, quiere decir que la moto está por llegar Bueno, mismo ha pasado con la Imperial E400 Con una Lavenel E600 Con tantas motos, con las Vogue, que fueron llegando durante todo el año Y ahora es el turno de la KTM 250 Adventure Una moto muy esperada por todos ustedes Que ya les puedo anticipar que va a estar a la venta a partir de Mayo A partir de Mayo va a estar en todas las concesionarias de nuestro país Una moto que si repasamos un poco Tiene algunos faltantes con respecto a su hermana mayor Pero bueno, el precio es menor Y del precio ya vamos a estar hablando que es algo muy importante a destacar ¿Por qué? Porque pierde las suspensiones WP regulables Vas a tener una suspensión WP pero no tenemos regulación en precarga Es una moto un poco más básica La potencia que tiene el motor de la 390 Para pasar un motor de casi 30 HP Y 24 Nm Para nada despreciables, ¿no? Hay mucha gente que espera esta moto Y yo también la estoy esperando Ahora, dependerá también del grupo Simpa Que haga un buen trabajo con el tema del precio ¿Por qué? Porque ha pasado en otros países del mundo Que está fracasando el modelo Porque está muy cerca del precio De la 390 Adventure Me pasa hasta hace poco He hablado con un colega chileno Donde me ha dicho que A él le parecía que no vaya la pena La diferencia de dinero Que hay entre una unidad Y la otra por todo lo que es sacrificado Sin más preámbulos Vamos a pasar un poco a hablar de esto ¿Por qué digo el tema del precio? Porque el tema del precio todavía no lo ha definido KTM Argentina No lo tiene bien definido Entonces no lo queremos tirar Es más, en estos momentos hay reuniones Para tratar este tema tan pero tan importante La moto es una moto que probablemente es KTM Es el motor ya conocido de la KTM Duke 250 Que acá decidieron descontinuar Para darle paso a la KTM NG La BS6, la 200, la Duke 200 A ver, es un motor bueno Yo la he manejado a la moto Me gusta Tiene la potencia Es ágil La postura de manejo Parece ser como la 390 Porque el chasis no cambia para nada Y hay muchas cosas que tampoco cambian Pero seguramente ya viste dos millones de videos Con la diferencia que hay Entre una moto y la otra Entre la 390 y la 250 A ver ¿Qué es lo más importante? Vuelvo a repetir acá El precio A mi me gustaría que abajo de este video Me dejes dicho ¿Qué te parece esta nueva adventure Que llega a Argentina? Ya tenemos bastantes motos ¿No? Y viene a competir con motos como La Himalayan También podremos ponerla a competir Si bien hay un salto de diferencia Con la Tranquilamente con la Benelli TRK 251 Con la paisana Son dos mundos distintos Mucha más potencia Del lado del KTM Con esa filosofía Ready to race Que lo invocan cada modelo ¿No es cierto? Mejores frenos Son la verdad que incomparables Por algo siempre valen Un poco más Siempre las marcas austríacas Cuesta más Por algo será ¿No es cierto? Así que Me gustaría que me dejes dicho Abajo de este video ¿Qué te parece Esta nueva moto Que llega a Argentina La 250 Adventure Que ya Ya va a faltar Muy poquito Apenas Unas 7-8 semanas Para que esté En todas las concesionarias De Argentina Que siga girando ¡Suscríbete al canal!